Ahí va el balón aéreo, la ganaba en primer instante Julio Barroso, luego Claudio Baeta, le pegó... ¡Lazo! ¡Doooo! ¡Lazo de Botafogo! Y el resto estaban aún en dispositivo defensivo, en disposición defensiva. ¡Ojo! El balón despedido, ahora es buena para Pimpao, la cede atrás, el disparo de Pimpao, el rebote... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Botafogo! Pedro Morales, descarga la banda izquierda, ahora la jugada que vuelca el cuadro... ¡Gol! De Pablo Guedes, por Cristóbal González, el centro... ¡Y el gol, 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 gol... ¡Gol! Gol de Esteban Paredes en una acción extraña, no, extrañísima.